Hola amigas y amigos, bueno pues aquí seguimos con la preparación del pastel de piña con coco y ya una vez que preparamos el merengue suizo, ahora les voy a enseñar cómo hacer este delicioso bizcocho o base para pastel, que bueno pues también te va a servir para preparar diferentes pasteles yo lo voy a utilizar para hacer el pastel de piña con coco, pero hoy les voy a enseñar bueno pues la base porque es muy importante para el pastel que tú quieras hacer, ya sea de durazno, de fresa o de chocolate de lo que a ti más te guste, de vainilla o de nuez con durazno también se hace y bueno pues en este video vamos a hacerlo de una manera facilísima para que tú en casa no te compliques para nada y bueno pues vamos a poner manos a la obra y vamos a seguir con la receta para esto vamos a necesitar dos tazas de harina blanca normal de trigo necesitaremos una taza de azúcar blanca, una cucharadita pequeñita de bicarbonato de sodio y también vamos a necesitar una cucharadita y media de polvo para hornear dos cucharadas soperas de extracto de vainilla, leche entera de vaca, seis huevos a temperatura ambiente y dos moldes de 28 centímetros para llevar a cocinar el pan y vamos a necesitar papel encerado y bueno pues eso es todo lo que necesitamos, lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras aquí tengo las claras en el tazón de la batidora y las vamos a batir a velocidad alta y bueno pues aquí también vamos a agregar el azúcar pero hay que esperar a que las claras vayan creciendo un poco más y ya una vez que van tomando consistencia ahora sí le vamos agregando la taza de azúcar poco a poco y vamos a batir aquí hasta que éstas estén a punto de nieve ya una vez que están listas así es como deben de quedar esto va a hacer que bueno pues nuestro bizcocho quede mucho mejor y más esponjocito y entonces vamos a ponerlas aquí en un traste limpio porque vamos a seguir utilizando el tazón de la batidora pero antes debemos de poner a calentar una taza y media de leche vamos a calentarla muy bien y aquí en el tazón de la batidora ya puse las seis yemas le agregamos las dos cucharadas soperas de extracto de vainilla y vamos a batir a velocidad media lo siguiente que vamos a hacer es tamizar las dos tazas de harina y aquí en una taza cernidora yo voy a irlas tamizando si tú no llegas a tener una taza de estas puedes utilizar una coladera le vamos a agregar aquí la cucharadita pequeñita de bicarbonato de sodio esta es la cucharita que yo estoy utilizando y le voy a poner una cucharita cafetera y la mitad de otra de polvo para hornear así es el tanto que le vamos a ir poniendo y aquí le ponemos la mitad de la cucharita cafetera vamos a seguir tamizando muy bien las dos tazas de harina ya una vez que mezclamos muy bien las yemas con la vainilla ahora sí vamos agregando de forma alternada un poco de harina un poco de leche, un poco de harina, un poco de leche así hasta agregar todo aquí en el tazón de la batidora y vamos a batir a velocidad media hasta formar una mezcla como puedes ver queda algo suave pero sin nada de grumos y ya que tenemos la mezcla lista lo que vamos a hacer ahorita es agregar aquí mismo al tazón de la batidora las claras y bueno pues vamos a revolver de forma envolvente para que éstas no pierdan nada de volumen vamos a poner todo muy bien aquí y lo hacemos de forma envolvente así como tú estás mirando para que las claras no pierdan nada de aire aquí yo ya tengo los moldes listos y bueno pues le puse en la parte del centro en la parte del fondo un pedazo de papel encerado para que el bizcocho no se nos pegue para nada y la mezcla ya que está lista que integramos todo muy bien ahora sí vamos a poner la mitad en un molde y la otra mitad de la mezcla en el otro molde para esto ya debes de tener un horno precalentando a 180 grados durante 15 minutos para que el horno esté bien caliente al momento de meter a cocinar esto bueno pues esponje muy bien el bizcocho y si tú no tienes un molde antiadherente te recomiendo que lo engrases y lo enharines antes de ponerle la mezcla lo vamos a llevar a cocinar durante 25 minutos o hasta insertar un palillo y que este salga limpio y bueno pues quiere decir que el bizcocho ya está listo te recomiendo que no abras para nada el horno los primeros 20 minutos para que estos se esponjen muy bien así como tú lo estás mirando aquí ya se están cocinando y bueno pues así es como quedan de un color doradito pero están bien suaves y esponjosos estos ya están listos y bueno pues mira nada más que bonitos quedan nuestro bizcocho para pasteles y si tú quieres le puedes recortar las orillas así de esta forma y una capita de la parte de arriba si gusta también lo puedes hacer y bueno pues así es como termina espero que te sirva de mucho esta receta no olvides suscribirse al canal dejar sus comentarios y darle like y yo los espero en mi próximo video bye 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 Gracias.